¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Iniciemos de inmediato con las noticias. Esta mañana se dio un ataque a un camión recolector de basura. En este caso, el hecho ocurrió en la zona 5 capitalina, dejando herido de muerte al piloto. En las horas de la madrugada se registra un ataque armado en contra de un camión recolector de basura en la 22 calle de la zona 5, donde se registra este hecho armado. En este caso, la víctima afectada fue trasladada ya al Hospital General San Juan de Dios por los cuerpos de socorro. Se tiene información que ya fue estabilizado en este nosocomio, pero sí iba con varios impactos en el cuerpo. Le podemos mostrar en este caso cómo en el windshield queda la marca del arma de fuego y también a un costado del camión. Ya los recolectores hacían referencia a que ellos estaban trabajando y que iban a descender de este lugar porque ya había terminado la recolección sobre este sector. Sin embargo, de la nada escuchan ellos cuando inician a dispararles y todo se alarma. Sin embargo, el ataque era en contra directamente del piloto de este camión. Las personas que trabajaban con él han hecho referencia a que se llama Morris Omar Jacinto Pérez, de 28 años. Sin embargo, ya tendrá que corroborar este dato el Ministerio Público cuando llegue al sector un hombre de 28 años quien buscaba ganarse la vida con este trabajo. Es importante resaltar que hace un mes aproximadamente pues también se registra el mismo ataque sobre este sector y se presume que el ahora víctima de este ataque, el que resultó herido, es hermano del piloto anterior que lastimosamente perdió la vida a raíz de esta situación que enfrenta nuestro país. Los recolectores de basura temen por su vida al ser objeto de extorsiones por parte de pandilleros en todo el país. Por lo que piden a las autoridades, les brinden más seguridad para poder desarrollar su trabajo. Personas que se dieron cuenta de esta situación y que trabajan como recolectores han hecho referencia que es por el tema de las extorsiones que los está afectando desde ya hace varios meses. Sin embargo, ellos salieron esta mañana sin ninguna alerta o sin ninguna amenaza, pero desconocían que precisamente en este sector donde hace un mes también se registró un ataque, y que iban a ser impactados de una forma constante. Definitivamente ya que toda la gente ya no quiere trabajar en esto ya por el peligro que existe. Pues ahí sí que tendríamos que todavía platicar con la empresa, porque como esta es una empresa, tendríamos que platicar todavía con ellos, a ver qué medidas se toman, porque tampoco podemos seguir así sin no tener ningún respaldo. En el Hospital Nacional de Amatitlán siguen internadas la alumna y maestra que ayer resultaron heridas junto al profesor de educación física que lamentablemente falleció ante un intento de secuestro. La niña esa María Vaz Vaz, de 11 años de edad, que tuvo una herida por arma de fuego en el abdomen, y por lo cual fue sometida a una lapotomía exploradora, o sea, una exploración de su abdomen por el tipo de herida que tuvo. Se operó aquí, está ahorita en ese momento en buenas condiciones, después de ya casi 24 horas del atentado y más o menos como 18 de haber sido operada. Nosotros pensamos que si la evolución sigue en buen estado, esta niña podrá salir entre jueces o viernes de aquí del hospital con su respectiva dieta y reposo para que se recupere en casa. También hay que mencionar el proceso que se ha llevado a cabo este procedimiento quirúrgico que ella tuvo ayer. Estamos también con el cirujano. ¿Usted podría ampliarnos un poco sobre la recuperación también de esta pandemia? Ayer se le realizó una laparotomía exploradora el día de ayer debido a una perforación de proyectil de arma de fuego. El cual le se unió el hígado y el riñón del lado derecho, pero sin mayores complicaciones se pudieron reparar y el sangrado se contuvo. Ella ha evolucionado favorablemente y el día de hoy se iniciará ya con tolerancia oral, ¿verdad? Para iniciar dieta y la evolución gracias a Dios es estable y vamos bastante bien con ella. Como dice el doctor, se planea de egreso el día viernes más o menos dependiendo su evolución. Y si todo sigue conforme ha ido transcurriendo en este momento, ¿verdad? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Pendiente de la recuperación de María? Sí, sí, señor. Gracias a Dios me ha dado fuerzas para estar aquí toda la noche y gracias a Dios ella ha tratado de ser valiente. Vemos que ha sido bastante fuerte a pesar del proceso que ella ha tenido, ¿verdad? La operación. Así es. Siempre le doy gracias a Dios porque Él los ayuda en todo momento. Y ahora, pues, seguir adelante, ¿verdad? Después de esta noticia, ¿cómo fue cuando le dieron la noticia? Bueno, sinceramente fue así, como uno no sabe qué responder, pero gracias a Dios me controlé y traté de llevar todo a un cambio. Y más información, una requisa se llevó a cabo esta mañana en el Correccional Etapa 2 con el objetivo de evitar motines ilícitos y garantizar la seguridad de las autoridades. Fuerzas de seguridad integradas por el Ministerio Público y Policía Nacional Civil, en conjunto con delegados de la Secretaría de Bienestar Social y de la PDH, llevaron a cabo desde las seis horas de este martes una inspección en las instalaciones del Centro Juvenil Etapa 2, ubicada en San José Pinula. Con estos operativos se busca prevenir amotinamientos, impedir el ingreso de drogas, armas o ilícitos en las instalaciones. En total, fueron requisados ocho sectores de Etapa 2, donde participaron 100 agentes policiales y elementos del Ministerio Público. Asimismo, se utilizaron los denominados agentes caninos K9 para detección de estupefacientes. Según las autoridades, estas inspecciones forman parte del Plan Interinstitucional de Prevención que no solo favorecen al personal de Etapa 2, sino a los mismos adolescentes que deben ser reinsertados en la sociedad, así como a la población en general. Hacemos contacto con nuestros anunciantes, que es en campaña de Noticiete, porque regresa con más de la Contecer Nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso de Noticiete, gracias por acompañarnos. Cansados de la violencia, vecinos del municipio de Salcajá, en Quetzaltenango, se han unido para patrullar sus calles y así proteger a los ciudadanos. Tenemos un mensaje acá desde Salcajá, todo Guatemala. Queremos dar a conocer uno de los grupos que está listo para contrarrestar la violencia. No vamos a tolerar nada aquí en Salcajá. Este es uno de los grupos que hay. Y cuidado con aquel que quiera y quiera venir aquí, que lo piense dos veces, porque no sabe a lo que se atiende. Este es solo un grupo, señores. Un grupo. Tenemos 40 grupos aquí. De esta forma, vecinos de Salcajá, Quetzaltenango, anunciaron que se han organizado para contrarrestar los actos delictivos que se han registrado en el sector. El video fue grabado en el lugar conocido como Sector La Cruz de la Zona 1 del municipio. En las imágenes se puede observar a varios portando distintos objetos en las manos, incluso armas de fuego. Retaluleú, también ya hay vecinos organizados con el fin de autoprotegerse de la violencia. Mario Tomín nos tiene la información. Adelante, Mario. Organizados contra la delincuencia están los vecinos de la colonia Manuel de Jesús, zona 4 de Retaluleu. Desde hace algunos meses decidieron conformar un comité de vigilancia. Patrullan en las noches para poder evitar a que los delincuentes lleguen a cometer fechorías y así cuidarse entre vecinos. Los integrantes de este comité comentaron que estas acciones surgieron porque la delincuencia se había incrementado en los últimos meses. Se registró el asesinato de una enfermera, se cometían asaltos a camiones repartidores de productos varios, en una ocasión dejaron abandonado un cadáver, se robaron un vehículo y todo esto motivó a los lugareños de organizarse. Con la policía articulamos algunas estrategias para que en un momento determinado ellos también puedan brindarnos el apoyo necesario cuando se les requiera. Estamos organizados en equipos de trabajo de vigilancia nocturna. Cada uno de los equipos tiene un coordinador y cada coordinador tiene los números de teléfono de los de la policía para que en un momento dado se puedan hacer presentes y poder darnos apoyo. Esto no quedó allí ya que gestionaron para poder lograr un lote de cámaras de videovigilancia que fueron instalados en puntos estratégicos. Esto satisface porque se tendrá un mejor control hacia las personas que ingresen a la colonia. Este proyecto busca apoyar a los vecinos de esta colonia con la seguridad porque sabemos que fomentar los valores en las familias debe de estar unida y creemos que al salir en la noche los padres de familia a cuidar pues descuidan a sus familias y esto pues podría conllevar a muchas consecuencias lamentables y es por eso que nosotros pues hemos decidido apoyarles colocando este proyecto. Los padres de familia se han visto complacidos con este proyecto ya que los estudiantes de tres jornadas que funcionan en la escuelita del lugar serán mejor vigilados a la hora de salida y entrada hacia el plantel educativo. Esto pues sea un ejemplo para otros lugares que puedan también organizarse y realmente tener todo este proyecto que nos va a beneficiar a todos. Con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín. En cuanto a la organización de la ciudadanía en comités de patrulleros, el gobernador departamental de Guatemala ha informado que se están conformando mesas técnicas para revisar estas posturas. Dentro de una mesa de diálogo se invitan también a diferentes sectores, no es solo realmente el erradicar o el exterminar, no se trata de eso, realmente se trata de encontrar puntos flexibles en donde nosotros vamos encontrando que muchos de esos son insatisfacciones sociales, esos insatisfactores sociales lo que van trayendo es que nosotros traigamos a los ministerios correspondientes, los rectores del ramo para que vayan ellos de alguna manera encontrando la solución para cada una de las comunidades. Una de ellas, si es el tema de inseguridad, en la mesa está precisamente Policía Nacional Civil, si el tema es desarrollo urbano, rural, en fin, están los consejos de desarrollo, o si el tema es en el tema de escolaridad, está también, o el tema de infraestructura en escuelas, están también no solo los gobiernos locales sino el Ministerio de Educación. O sea, vamos encontrando a los diferentes actores, rectores en el tema, en donde ellos nos digan que van teniendo esos problemas. Tenemos información de última hora, vía telefónica con David de León de la Conred, se reporta lluvias con granizo en las faltas del volcán de fuego, lo que está provocando la Jares, pero es David quien nos tiene todos los detalles al respecto y nos da la voz de alerta. Muy buenas tardes, David. Adelante. Buenas tardes, Eli. Así es, estamos atentos a la condición que se está presentando en el volcán de fuego, el registro de lluvias que se tiene a esta hora y también nos han estado reportando caída de granizo en estos sectores. Tomemos en cuenta que el día domingo ocurrió una situación similar, luego se registró el descenso de material volcánico. Estamos atentos y estamos en monitoreo constante en estos momentos, ya que es una noticia que está en desarrollo. Estamos realizando este procedimiento desde diferentes sectores, desde diferentes comunidades, considerando la condición y la amenaza alta en algunos sectores. Gracias, David, por brindarnos esta información. ¿Han elevado a algún color esta alerta? No, en el caso de los departamentos mantienen las alertas, en el caso específico, por ejemplo, de Cuintla, una alerta roja por el seguimiento que han estado dando y la atención a las familias, pero uno de estos puntos es también el monitoreo a la actividad del volcán de fuego. Recordemos que el volcán ha mantenido una condición de explosiones que ha disminuido, si vemos a la actividad que estaba registrando antes del 3 de junio. Sin embargo, una de las amenazas y una de las preocupaciones que siempre hemos dado a conocer aquí a través de Noticiete es de la condición del descenso de la Ares, que puede presentarse y asociado a la condición de ayuda. Bien, David, muchísimas gracias por estar en comunicación con Noticiete para poder alertar, avisar, informar a la población. Estaremos en constante comunicación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Mientras tanto, nosotros continuamos con más. Una mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida en las cercanías del anillo periférico a la altura de la zona 3. Aparentemente, la causa de su muerte es hipotermia. Se trata de una mujer que sufrió hipotermia, según reporte de los bomberos quienes llegaron a este lugar. Los vecinos de la ruedita de acá, muy cercanos, indicaron que ella vivía en este sector. Es de nacionalidad hondureña. Se dedicaba a recolectar latas, cartón, pero el día de ayer había salido a su jornada de trabajo. Siempre la veíamos allá, pues, que andaba recogiendo latas y plástico, ya que yo trabajo por esta área. Y yo siempre, pues, la veía y hablaba, y a veces, pues, como es generoso y humildemente, pues, uno recuperaba y la ayudaba a esa persona. Y cada vez, pues, nos dimos en la mañana, oye, que pasé por acá, la impresión de ver a la persona ahí, ¿verdad? Ya que a medianoche ella andaba por acá y le agarró la lluvia y, de plano, se cansó y se quedó y murió de hipotermia, ¿verdad? Sí, podemos observar ahí que sus zapatos están ahí y su ropa muy mojada. Toda empapada está. Y como anoche cayó fuerte la lluvia y fue con lluvia, con aire, entonces, eso fue lo que le hubiera afectado a ella. Y como recuerdas, aquí no había donde realmente pasar ahí al agua, sino que ahí sí que como puede ver el cadáver ahí, que una vez se ha empapado y muerto, ¿verdad? Estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos. Nos tenemos más información luego del ataque que sufrió ayer un piloto de la Ruta 23. Hoy las autoridades montaron el operativo Génesis en la entrada a El Milagro. ¿Qué le parecen estos operativos de la PNC? Ah, está bien. Sí, el que no debe no teme, ¿verdad? Y, de plano, ellos hacen su chance, ¿verdad? Y, de plano, entonces, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que, digamos, me paro y yo tengo mis papeles completos, no hay problema, ¿verdad? Ahora, el que no los tiene, pues, tal vez se va, va usted. Sin embargo, hay personas que se molestan por ese tipo de operativos, ¿qué le diría usted a ellos? Ah, que tengan paciencia, porque es que esto así es. Digamos, por ejemplo, yo menos voy, fui a dejar una amiga a la universidad, voy para mi casa nuevamente, ¿verdad? No tengo pena. Ahora, el aquel que corren es el problema, ¿verdad? Ahí andan siempre precisos y todo eso, y yo voy tranquilo. ¿Cómo lo trataron los agentes? Bien, bien, me atendió bien, me dijo buenos días y todo, y muy correctamente me atendió bien, y entonces, yo no puedo decir nada malo porque me atendió bien, ¿verdad? El procedimiento que los agentes están utilizando, pues, es, obviamente, pues, solicitar los documentos de identificación de estas personas, también están verificando los papeles de las motocicletas, de los vehículos. En este caso, pues, está más enfocado a motocicletas, ven ustedes la inspección municipiosa a cada uno de los motoristas, la revisión también a cada una de las pertenencias, esto con el objetivo de verificar que las personas que se desplazan por este sector no lleven armas de fuego o algún objeto ilícito, por supuesto, pedir los documentos de identificación para solicitar la solvencia correspondiente. Recuerdemos que la zona 6 de Misco, pues, históricamente ha mostrado ciertos niveles de conflictividad y violencia, y es por eso que la Policía Nacional Civil desarrolla esta serie de operativos de manera sorpresiva, porque, pues, esto es, obviamente, para la seguridad de toda la población. Luego que se esclareciera que el ataque de ayer al piloto de la Ruta 23 no fue por el crimen organizado, una discusión con el piloto de un vehículo particular, hoy el servicio es regular. La Ruta 23 que se conduce desde la colonia El Milagro, una zona 6 de Misco, hacia la zona 1 de la ciudad capital, vía periférico. La ruta está prestando su servicio con toda normalidad. Importante mencionar que, de acuerdo con las investigaciones, el ataque armado que ayer sufriera uno de estos pilotos se debió justamente a que el piloto identificado como Oscar Aníbal García, discutió con el piloto de un vehículo de color gris, y posterior a ello fue que este otro piloto viene y decide atacarlo a balazos a la altura del anillo periférico y 14 calle. Él fue llevado hacia la emergencia de un centro asistencial en donde se está recuperando, pero los pilotos de esta importante ruta no han suspendido sus labores. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron a cuatro personas en allanamiento registrados en cuatro departamentos, a quienes se les acusa de lavado de dinero. En breve tendremos la información, mientras tanto nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos enseguida a Quédese con Noticiete, el noticiero de los guatemaltecos. Tenemos una actualización informativa con nuestra compañera Marielos García. Ella se encuentra en los funerales del exdiputado Manuel Barquín. Ustedes se enteraron ayer, precisamente en esta emisión de Noticiete, de su lamentable fallecimiento. Marielos, adelante. Buenas noches compañeros, si es que nosotros nos encontramos en la funeraria, donde está siendo velado el cuerpo de Manuel Barquín, el exdiputado, quien falleció el día de ayer a eso de la una de la tarde en el hospital Roosevelt, quien se encontraba pues bastante delicado de salud. Varias personajes se han hecho presentes a este lugar, diputados, magistrados, para poder darle el pésame a toda la familia que se encuentra pues bastante afectada por esta situación. No se ha permitido el acceso donde se encuentra el cuerpo, sin embargo, su hijo ha brindado algunas declaraciones a los medios de comunicación pues refiriéndose a la manera de cómo su padre pues se perdió la vida. Es parte de lo que él comenta. Y una vez más muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder cubrir este dolor que llevamos con toda la familia a Barquín. Por supuesto, agradecer infinitamente a la solidaridad de nuestros paisanos peteneros, nuestra familia, muchos que han venido desde Petén, que salieron desde anoche para acompañarnos, nosotros vienen en camino y definitivamente pues fortalecidos en Dios, fortalecidos en nuestra fe. Somos creyentes de Jesucristo y creemos de que Él es el que nos da esa paz. Pero, por supuesto, consternados por la forma y el trato que le dieron a mi señor padre, a Manuel Barquín Durán, consternados de la violación a sus derechos humanos de la salud. Por eso, de no respetar la presunción de inocencia, de no poder permitir alguna medida sustitutiva que la ley lo permite, que la ley otorga principalmente un arresto domiciliar que nosotros por más de ocho meses venimos. De momento, el velorio continuará desarrollándose en esta funeraria ubicada en la zona nueve capitalina y el día de mañana el cuerpo se va a ir hacia el parque, hacia el cementerio Los Parques, ubicado en la zona ocho de Misco. Es la información, compañeros, yo retorno con ustedes al estudio principal. Gracias, Mariela, por brindarnos esta información. Lamentamos pues esta noticia que nosotros se la hicimos llegar ayer, que en paz descanse el exdiputado. Momento de la pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Hoy retornarán a Guatemala varios de los niños que fueron separados de sus padres en la frontera de los Estados Unidos. Daniel Coyín con la noticia. Adelante. Adelante, Daniel. Gracias por el cambio, compañeros. correspondientes para el arribo de los menores. Antes arribó un vuelo específicamente con once menores, seis procedentes de México y también cinco de Estados Unidos. En este momento los menores que ya ingresaron a suelo guatemalteco pues están siendo trasladados a un albergue de la zona uno capitalina. Según se explicó por autoridades de la SBS, hasta el momento ya se realizaron las coordinaciones y contactos correspondientes con los padres de familia para poderlos entregar a sus menores, en este caso los padres de familia, luego de un proceso administrativo correspondiente. Cabe señalar que se les ha dado un acompañamiento psicológico también, en este caso de alimentación, para que no exista ningún inconveniente. También autoridades de la PGN pues acompañan en este proceso para poder entregar estos menores que ya arribaron a suelo guatemalteco a sus padres de familia. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por brindarnos esta información. La Comisión contra la Tortura rindió un informe del Estado de Salud del exdiputado Manuel Barquín ante la petición de medida sustitutiva, por lo que ahora la familia buscará medidas legales para sancionar a quien no la otorgó. El presidente contra la tortura, Carlos Solórzano, indicó cuál es el proceso que se seguirá tras la investigación que realizaron en el caso de Manuel Barquín. Las acciones se tomarán de conformidad con el resto de relatores. En principio, no es que le demos el beneficio o la duda a los funcionarios. Estamos en primer lugar de hacer las recomendaciones que es lo que deben atender ellos para evitar que a futuro sucedan cosas como estas. Es decir, la denuncia es lo último que hacemos. Podemos denunciar inclusive al Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque no es solo un caso, ni dos, ni tres. Pero para hacer este tipo de denuncias nosotros estamos esperando la constitución del pleno de relatores porque la ley manda que las decisiones se toman por consenso por mayoría, es decir, tres relatores de cinco. Es la estadística de los privados de libertad en prisión preventiva que al día de hoy está llegando al 55% y los estándares internacionales son del 40% máximo. Es decir, Guatemala es el mayor violador de los derechos humanos en este momento y tiene el mayor número de privados de libertad en prisión preventiva. Ahora, en cuanto a las muertes, la verdad es que ese es un tema que lo lleva el sistema penitenciario y que si nosotros queremos esa información, la solicitamos y nos la dan con nombres y apellidos. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron a cuatro personas en allanamientos registrados en cuatro departamentos a quienes se les acusa de lavado de dinero. La Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos capturó a dos hombres y dos mujeres en cinco allanamientos que se ejecutaron en los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Quiché, logrando la captura de Enma Noemí García Villatoro de Hernández, Bayron Gregory Osorio González, Blanca Estela Huarcas, Canil de Pol y José Pol Huarcas, todos por el delito de lavado de dinero. El Ministerio Público investigó la denuncia presentada por la Intendencia de la Superintendencia de Bancos, en la cual estableció transacciones sospechosas. En 2014 se comprobó que fueron enviadas varias transferencias por distintos montos. Se agruparon en tres diferentes movimientos. Las primeras transacciones detectadas fueron 169 por un total de 1.928.335 y 104.431.17 dólares. En el segundo movimiento se realizaron nueve transferencias por un total de 66.367 quetzales. En el último movimiento se registraron 67 transferencias, para un total de 114.435.46 dólares. Según las pesquisas, después de recibir las transferencias monetarias, el dinero era enviado a países como México, Estados Unidos y Ecuador. En la diligencia de hoy, se revisó una mochila y fueron hallados 310.000 quetzales. El registro continúa en los inmuebles allanados. Estamos de regreso a Noticiete con más información. Y hoy continúa en Torre de Tribunales el caso Ix Pisa. Hugo Morales nos informa desde el lugar. Muy buenas tardes, Hugo. Adelante. Buenas tardes, amigos de Noticiete. Efectivamente, las juzgadoras continúan escuchando las conclusiones, que son las últimas peticiones de los abogados defensores del caso Ix Pisa, donde piden que sus patrocinados no sean condenados a diferentes años de prisión, como lo solicitó la Fiscalía. ¿Por qué? Porque durante el debate oral y público, a criterio de los defensores, no se logró demostrar que hayan cometido diferentes delitos en este proceso penal. Por eso piden una sentencia absolutoria. Es decir, que se resuelva que los patrocinados son totalmente inocentes de la acusación del Ministerio Público. Quedan los últimos defensores, por lo cual se considera que la próxima semana estaría finalizando y se espera también de que no pasa agosto sin que las juzgadoras puedan resolver si estas personas son inocentes o culpables en el proceso Ix Pisa, Guatemala. En la información, amigos, adelante, estudios. Gracias por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles. Mientras tanto, continuamos con más información. El ministro de Gobernación, Enrique Dejenhard, descarta que se esté utilizando algún mecanismo o algún equipo para vigilancia de la población. Esas aplicaciones tecnológicas fueron secuestradas a través de un allanamiento por una orden judicial, todo basado en ley, pero se dieron a finales del 2015, para ser exactos, en diciembre. Y desde ese momento, pues, se retiran esas capacidades técnicas y tecnológicas de la DIGICI. A partir de ese momento, la Dirección General de Inteligencia Civil regresa a hacer uso, básicamente, de las herramientas que tiene a su disponibilidad, que es el uso de sus colaboradores en tiempo real, o sea, de cara a cara con las fuentes. Y, por supuesto, lo que permite la ley, que es la unidad de métodos especiales del Ministerio Público. No hay otras capacidades o otras facultades. ¿Qué haya pasado en otras administraciones? Yo creo que hay que ir a preguntarles a ellos. No podemos nosotros estar elucubrando ni emitiendo opinión sobre algo que totalmente desconocemos. Muy bien, ministro, eso es precisamente acusadas. ¿No es por parte, pues, de este medio, usted cierta inclinación a no poder, pues, indagar a esos funcionarios que ya no se encuentran actualmente? Pues, mire, yo creo que aquí el tema es importante. Todos tenemos una responsabilidad de 20 años por ser funcionarios públicos. Y creo que, insisto, yo puedo hablar de la administración que a mí me compete, no puedo hablar de administraciones anteriores. Si la nota eventualmente tiene una intención tendenciosa, yo creo que eso ya será cosa del medio y del reportero que la escriben. Y a lo mejor del deporte, la Selección Nacional de Fútbol ha iniciado ya su segunda semana de trabajo, preparándose para el duelo de fogueo contra su similar de Cuba. Un total de 24 jugadores se presentaron este lunes al Proyecto Gol para dar inicio con el segundo morfociclo de trabajo de selección nacional que caraja los partidos amistosos contra Cuba el 15 y 17 de agosto y frente a la selección de Argentina el 7 de septiembre. Entre las novedades del segundo morfociclo están Benedicto Aldana y Kevin Elías del Deportivo Zanarate, Freddy López procedente de Malacateco, Luis de León de Municipal y Diego Ruiz del Deportivo Iztapa, convocado en lugar de Wilber Pérez, que jugará en el balompié de Kosovo. Dentro del listado de futbolistas convocados no figuran integrantes de Huastatoya y la antigua GFC, ya que ellos jugarán el próximo miércoles la primera parte de la serie que definirá al clasificado a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y para finalizar la presente emisión de Noticiete tenemos a nuestra compañera Luisa Velásquez con una historia de vida acerca de una pareja de esposos que están atravesando por una situación muy complicada. Luisa, muy buenas tardes, adelante. Así es, muy buenas tardes y esta vez nos encontramos acá en la vivienda de una pareja de esposos de la tercera edad quienes están pasando por un momento muy difícil, ya que Don Cruz hace tres años fue despedido. Posterior a ello estuvo buscando trabajo, pero derivado a la edad no lo contrataban. Esto se ha complicado en este 2018 derivado a que está padeciendo de la próstata y aún no lo han operado. Situación por la que ya no pudo seguir trabajando. Su esposa lo ha estado ayudando, apoyándolo en los quehaceres no solo del hogar, sino también viendo de qué manera puede conseguir ella algo para comer. Sin embargo, no lo puede dejar solo y es por ello que tampoco puede trabajar. Deben cinco meses de cuarto. Sin embargo, la dueña de esta habitación se ha compadecido un poco de ellos y los ha dejado vivir acá. Sin embargo, hace algunos días pues ya está pidiendo que le cancelen lo que deben. Asimismo, muchas veces no tienen ni para comer. Esta es la historia que le estaremos presentando hoy a las 22 horas en nuestra emisión estelar. Es por eso que lo invito a que conozca esta historia de vida. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa. Gracias por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de toda esta noticia, de esta historia de vida, porque sabemos que los guatemaltecos tienen un gran corazón y podrán ayudar en esta ocasión. Nos despedimos por el momento. Muy buenas tardes y buen provecho.